ciudad que estagna para un evento académico en el cual podamos reflexionar sobre un tema que de acuerdo a lo que manifiestan los padres del código civil de 1984 y si nos vamos más allá los padres del code francés de 1804 ha constituido la base del derecho privado como tal y ese tema justamente es la autonomía de la voluntad, la autonomía privada, denominaciones que a lo largo del tiempo han concitado puntos de vista pero que encierran de manera puntual ese ámbito subjetivo, pleno, básico, fundamental de lo que es el derecho civil. Ya en los inicios, los anales del estudio de este tipo de casos vamos a remontarnos a lo que dice el 140 del código civil, acto jurídico, negocio jurídico para otra parte, de estudiosos, es la manifestación de voluntad y ahí no más me detengo. El resto ya es historia conocida pero desde el inicio de la confección de ese artículo que le da la razón de ser al estudio ese tema ya coloca la voluntad como una pieza fundamental ¿de qué? de la razón de ser del derecho privado. Vamos a pasar de manera muy general, de manera plena en el estudio de estos razonamientos jurídicos con el ámbito de poder tomar a cotación la plenitud por un lado y por otro lado la vigencia. La vigencia lógica, fáctica, jurídica de lo que es la voluntad y cómo a medida del tiempo esta figura de nuestro derecho civil ha ido desarrollándose de tal manera que ha sido colocada como una razón de ser básica sin la cual la existencia del derecho privado peruano y en general no hubiera ni siquiera existido. Maestros, ¿cómo están? ¿qué tal? Y de esa manera voy a comenzar hablando de la temática en general que me concita el día de hoy con ustedes, con mi persona y con todos los que estamos aquí en este congreso. Siguiente, por favor. Vamos a hablar en primer término de lo que es el tema de la autonomía como figura jurídica. La autonomía como figura jurídica, vamos a esbozar un concepto, vamos a hablar de las características que estas tienen, de la trascendencia dentro del derecho, luego vamos a sumergirnos en lo que es el acto jurídico, luego vamos a hablar un poco en el tema de contratos y vamos a terminar con la repercusión, los análisis, algunas conclusiones y unas reflexiones finales en torno a este tema. Comencemos entonces. Siguiente, por favor. La autonomía como figura jurídica, concepto, características. ¿De dónde tengo que partir? Tengo que partir que esta figura como tal es un elemento netamente subjetivo, es decir, nace del hombre, se circunscribe a ese ámbito interno propio que lleva al ser humano dentro de ese razonamiento propio que tiene a esbozar, elaborar actos, consecuencias jurídicas que son debidamente reguladas por el derecho civil y en general. Aquí quiero acortar al maestro italiano, tocayo mío, Emilio Betty, que él manifestaba lógicamente en ese libro Cuatro Estudios Fundamentales sobre el Negocio Jurídico, del doctor León, que manifestaba que la autonomía privada antes, hoy, después o en el futuro jamás se le podía quitar la esencia, la circunstancia y la importancia que tenía para el derecho privado como tal. Luego observamos que todo nace, y así lo manifiesta el doctor Carlos Fernández Cesariego en su tesis doctoral, allá por el año 1950, el derecho como libertad, como una facultad propia del ser humano que va a traer consigo esa posición que tiene de poder esbozar las consecuencias jurídicas que él quiere y que no pueden ser impuestas y que no pueden ser equívocas y que no van a traer consigo, lógicamente, una exteriorización errónea. Si se queda dentro de mí, para el derecho no le interesa. Lo que al derecho le interesa es la exteriorización externa, lo que yo realmente quiero. Y vamos a poner un ejemplo de esos que mi querido amigo Guillermo Chantos tiene acostumbrados, que se basan en la realidad, porque en la realidad, recuerden, siempre va a superar el derecho. Cuando viene el alcalde o el representante del mismo autoridad municipal y dice el señor Emilio Balareso acepta por esposa a la señorita Katia Franco, sí, acepto o no. Si yo me quedo mudo, o por dentro digo, bueno, ¿y a qué voy a hacer? Eso no le interesa al derecho. Lo que le interesa al derecho es que diga, sí, acepto, o que diga, no, acepto. ¿Por qué? Porque voy a exteriorizar justamente ese aspecto subjetivo que ha nacido dentro de mí y que justamente repercute jurídicamente en consecuencias jurídicas. Entonces, el primer factor de donde yo voy a partir, a esbozar, a estudiar, es la libertad. La libertad que va a mover, lógicamente, a que la voluntad se establezca como una garantía. ¿Qué significa eso? Que no caiga esa exteriorización en cualquiera de esas figuras que nosotros conocemos dentro de lo que son los vicios de la voluntad. El error, el dolo, la equivocación, ¿no? Motivados por muchos factores externos que lógicamente no exteriorizan lo que yo realmente quiero. Otro punto de vista, la negociación. Y aquí me voy a detener. Bueno, cuando uno firma, y estamos hablando ya de los tiempos modernos en torno a la reconfiguración de lo que es el tema de contratos, muchas veces se ha dejado de lado, y el código del 84 manifiesta así, que las etapas preliminares en las cuales las conjunciones o los acuerdos, a la fecha, muchas veces han quedado postergados. Y un ejemplo, los contratos en masa. Entonces, lógicamente, mucho va a depender, y aquí yo le doy la razón a Guillermo cuando habla de una responsabilidad civil, precautoria, ¿no? Antes de, ¿por qué? Porque hay gente que firma sin leer. Y luego vienen las consecuencias, ¿no? Porque no leí, que no me iban a cobrar esa tasa, porque no me explicaron. Bueno, situaciones que, lógicamente, muchas veces, la voluntad por el tiempo, el apresuramiento, no refleja lo que realmente nosotros queremos al momento de llevar a cabo este negocio o acto jurídico como tal. Por eso que yo expuso el tema de la negociación, la voluntad, también juega un rol importante dentro del mismo. Por último, la relevancia jurídica. Para nadie, y así lo manifiesta el doctor Fernando Vidal, que más tarde nos va a acompañar en la conferencia, o el día de mañana, que el tema de la relevancia jurídica va de la mano no sólo que tenga un espacio dentro del libro segundo del Código Civil, o en las normas conexas, que desde ese tiempo, noviembre del 84 a la fecha, y en el del 36, en el del 52, en el Código Napoleónico se le han dado este tema, no le quita un ápice la importancia que éste tiene. ¿Qué significa? Que la voluntad debe de reflejar lo que el ser humano quiere. Y ese ser humano lo que quiere, esas consecuencias, lo que le importa el derecho, es que tengan consecuencias jurídicas como tal. Y que necesariamente, y acá viene, ¿no?, la diferencia doctrinal entre acto y negocio jurídico, la licitud y la inmunicitud, ¿tiene que estar acorde con qué? Y así lo manifestaba el maestro José León Barandarán, acorde con la ley. ¿Qué significa? Que la licitud es lo que debe de primar. Para el Perú, hoy, 27 de junio del 2013, la licitud juega un rol importante. ¿Por qué? Porque yo no puedo concebir un acto jurídico, debidamente regulado, que vaya contra la ley. Por ende, entonces, lo que me está manifestando en relevancia jurídica, es que tiene que estar acorde, no sólo con lo que dice el libro segundo, y todo el esbozado del articulado del Código de 1984, sino también, y vámonos al título preliminar del Código Civil, muchas veces cuestionado, muchas veces diciendo, no, que venga la constitucionalización del derecho civil, que ya no es necesario un título preliminar, situación que públicamente yo digo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, el título preliminar debe seguir por la tradición jurídica, romano, germánica que tenemos, y por los principios y valores que contienen como tal. Vámonos al inciso 5, ¿sí o no? Donde hay principios que van más allá de la norma, que son de carácter social, que necesariamente nos ponen fronteras jurídicas, para poder de esa manera esbozar cuáles son los límites jurídicos razonables, en dónde debe de manejarse el acto o negocio jurídico. De ahí la importancia de la relevancia jurídica. Siguiente. Vamos a hablar un poco de la definición de voluntad, ¿está bien? Y en torno a ese tema, quiero avisar lo siguiente. Mi voluntad interna, repito, no interesa para nada. Lo que me interesa el derecho es la exteriorización. La exteriorización es lo que a mí me va a permitir que traiga consigo consecuencias, resultados jurídicos, que efectivamente van a ser valorados, no sólo por los hombres de derecho, sino por la sociedad en general. Por ende, leyendo a Carlos Cárdenas Quirós, en un seminario de Derecho Civil Patrimonial, ya hace buen tiempo, en el año 94, él hablaba que esta técnica de revalorar la voluntad nace justamente del Código Napoleónico de 1804. Él habla, pues, que Napoleón, conjuntamente con los genios de Derecho Civil de aquella época, trajeron a cotación y esbozaron que necesariamente el ser humano, en ciertos aspectos, en este caso, la convención, como lo había manifestado, necesariamente la voluntad jugaba y juega un rol importante en la confección de los mismos. O sea, es el antecedente. Si seguimos al profesor de la Universidad Católica, él manifiesta que, lógicamente, el antecedente francés tiene influencia en nuestra normatividad nacional. Luego, la voluntad ilícita no nos interesa. Al Derecho, ¿qué es lo que le interesa? La voluntad ilícita, pues. Esa voluntad que efectivamente tenga resultados de exteriorización ¿acordes con qué? Acordes con lo que dice el Derecho, con lo que está regulado, con esos principios generales de orden moral, social, que hace viable la convivencia entre cada uno de los seres humanos que interactúan a diario. Y, por último, en una definición que le escuché al maestro Fernando Vidal, conceptualiza lo que es la voluntad como aquella posibilidad que tiene todo ser humano de emitir una expresión libre, sincera, espontánea, que hace nacer, ¿qué cosa? Una situación jurídica. O sea, nos habla, en reflejo, en base a qué cosa, a una situación de libertad. Ser humano, entonces, al momento de manifestar su voluntad con consecuencias jurídicas, tiene que hacerlo en la plenitud de sus facultades, ese razonamiento, en esa concordancia entre lo que quiere y con lo que expresa jurídicamente de manera puntual. Siguiente. Vamos a hablar un poco de reflexiones en torno a la definición de voluntad como tal. Primero comencemos. El derecho, ¿qué es lo que protege? ¿Qué es lo que asimila? Es, protege la voluntad lícita. Es decir, va a confeccionar una serie de sistema normativo, acaparador de normas, si le podemos decir así, que protejan, sustenten, respalden la voluntad del ser humano que pueda expresarse en plena libertad, pero con la licitud del caso. Luego, la voluntad lícita y con relación a la voluntad interna, se tiene que haber una confección que se va a dar en el momento cumbre del acto jurídico. ¿Cuál es? La exteriorización. A mí, no, y vuelvo a repetir, tiene relevancia para el derecho lo que yo tenga dentro de mí. Lo que pueda pensar, lo que pueda sentir, lo que tiene relevancia para el derecho es lo que yo exteriorizo. Luego, ¿qué cosa, a contrario senso, o sea, pensar de forma negativa, afecta lo que es la voluntad dentro de nuestro ordenamiento jurídico? Los padres del Código Civil del 84 en un criterio lógico-jurídico esbozaron aquellas anomalías que para nosotros en nuestros cursos de Derecho Civil II reconocemos como vicios de la voluntad. O sea, situaciones en las cuales, lógicamente, la voluntad no se exterioriza como debe ser, porque no refleja lo que quiere el ser humano. Por ende, si podemos así decir, es una voluntad impura. ¿Qué significa eso? No refleja lo que el ser humano quiere. La consecuencia jurídica que puede traer como tal no es la deseada. Lógicamente, vamos a tener que analizar los motivos que impulsaron, llevaron a confeccionar y que bajo esa fachada de licitud se presentó de manera adecuada esta situación. Y por último, intentamos voluntad entonces como aquella correlación entre lo que internamente quiere el ser humano con lo que exterioriza. Pero con lo que exterioriza, jurídicamente válido. Es decir, lo que está debidamente respaldado, lo que está debidamente confeccionado, acorde con lo que expresa el Derecho. Siguiente. Vamos a hablar un poco del acto jurídico. Y yo les dije, yo me voy a detener solo en la primera parte y voy a ser, como dicen ustedes, mis alumnos, codillero, respecto a la definición de lo que dice el 140. Dice, artículo 140, la manifestación de voluntad. Y ahí me voy a quedar porque es lo que a mí me interesa para la exposición del día de hoy. Y manifiesta lógicamente, y así lo expresaba el maestro José León Barea Andalán, que la voluntad es el fundamento subjetivo que hace nacer en el ser humano la confección de qué? De relaciones jurídicas subjetivas. ¿Qué significa eso? Que la voluntad va a ser como esa fuerza interna que impulsa al ser humano a llevarlo a confeccionar relaciones jurídicas que tengan consecuencia, que tengan resultado, que va a ser interesante y que necesariamente tiene que ser estudiado, confeccionado, regulado, ¿por qué? Por el Derecho. Siguiente. Vamos acá a seguir sumergiéndonos en estos temas. Pero no queda ahí la cosa. Si seguimos analizando, uno de los objetivos que tiene justamente el libro segundo es que consecuencia de ese hecho jurídico, que puede ser voluntario o no, lo que a mí me interesa en esta exposición es el voluntario, ¿no? Va a traer como consecuencia desarrollo del ser humano que se pueda dar en el estudio interno de lo que realmente él ha querido. Y lo segundo, ¿cuál es? Que esa fuerza, como hemos repetido, interna, energía, lo dicen algunos, va a desencadenar, ¿qué cosa? Situaciones jurídicas correlativas. O sea, ¿qué significa eso? Que el acto jurídico es la figura, por ende, como un ajedrez, es como confeccionar, elaborar, etiquetar, ¿qué cosa? La voluntad y su expresión y ese camino jurídico que se va a dar por medio del acto jurídico para poder entender la voluntad humana con relevancia, consecuencias, ¿de qué tipo? Normativas jurídicas para el derecho. ¿Está bien? Entonces, ¿qué elemento y cómo yo debo de entender esta figura como tal? Que el acto jurídico, entonces, es esa herramienta, ese elemento que va a viabilizar, ¿qué cosa? La voluntad del ser humano y por ende, el 540 me pone requisitos, ¿sí o no? Como una especie de rompecabezas donde va a encajar que si esa voluntad está acorde con los mismos, lógicamente, el derecho lo va a respaldar, el derecho lo va a asentar, el derecho va a traer como consecuencia ese respaldo a esa situación de voluntad interna que ha sido reflejado hacia el exterio. Vamos ahora con el tema de los contratos. Siempre comienzo mis clases en torno al aspecto patrimonial del contrato sumándole que el contrato es un acto jurídico patrimonial, ¿no? Si vemos y hacemos una comparación con el 140 y el 1351, no hay que buscar el memorismo del derecho, es algo que desde estudiante siempre impulsé, siempre luché y ahora como profesor con mucha mayor razón lo hago, lo que busco siempre es el razonamiento de la naturaleza de las instituciones que estudiamos y una de ellas por la importancia económica que tiene justamente es el contrato y en el contrato yo parto siempre de expresar lo siguiente y está en el 1351 y podemos seguir y recorrer y si hacemos una comparación con el 140 la única gran diferencia es el aspecto patrimonial ¿no? Y es ese sentido económico que le vamos a sumar, que le vamos a dar para poder ver la relevancia de esa interacción que se dan entre dos o más partes para llegar a ese acuerdo que está regulado económicamente y que el 1351 efectivamente lo ¿qué pasa con ese artículo? Lo conceptualiza por ende siguiendo con el mismo razonamiento lo que hemos hablado es que la voluntad también está presente pues en la manifestación de un contrato lógico que está presente ¿por qué? porque ahí va a traer consigo que ese acto jurídico si nos remontamos lógicamente a la 140 que ya explicamos ¿qué le vamos a sumar en torno a esa negociación? el aspecto patrimonial ese aspecto patrimonial que tiene que tener un sentido ¿de qué tipo? de tipo netamente económico es decir ese sentido de valorización como dicen así algunos autores nacionales valorización económica que va a tener un reflejo ¿en dónde? en la patrimonialidad por eso que decimos que el contrato es un acto jurídico patrimonial por excelencia siguiente vamos a este término que siempre ha concitado en mí bastante suspicacia intelectual si podemos así afirmarnos la humanización del contrato los tiempos que vivimos en los cuales lamentablemente la vorágine del tiempo la modernidad de la tecnología nos ha hecho a veces tomar algunas decisiones que van más allá inclusive de los resultados que nosotros queremos y de las ofertas y de la interacción que muchas veces no es necesario tener a la persona frente a mí para poder negociar con ella la humanización del contrato es una revalorización que el contrato es una institución que nació por el ser humano ¿qué han hecho los códigos? los códigos han regulado lo que el ser humano ha tratado de darle una compaginación jurídica por ende la humanización del contrato trae consigo un principio que va más allá inclusive y que trata consigo de no desnaturalizarlo de no llevarlo simplemente a un mecanismo robótico de negociación automática sino que va más allá donde se exprese de manera adecuada la verdadera voluntad de las partes ojo no digo de las personas es un grave error que siempre he escuchado no, las partes son dos no, las partes pueden ser varias pero que por usual se utilicen ejemplos que sean dos para facilitar el ejemplo es una cosa muy distinta por ende cuando nosotros hablamos de la humanización del contrato es tomar en cuenta principios que van más allá de buscar el aspecto patrimonial del mismo sino es revalorar proteger al ser humano como factor importante de formar parte de la confección del mismo luego vamos a hablar de la autonomía privada expresada a través de la libertad contractual tema muy interesante y acá voy a citar a un autor italiano Hichel Torropo y él manifestaba algunas cosas interesantes respecto a ese tema él no habla de autonomía privada autonomía libertad él habla de un término que yo creo simplemente lo he leído en unos estudios preliminares del maestro Lizardo Tawada que en paz descanse y que Dios goce de lo que es el término autonomía regulada y yo creo que ese es el término que se tiene que utilizar ¿y por qué yo digo eso? porque la autonomía regulada nos está diciendo ser humano lógico haz y deshaz todos los actos jurídicos tú quieras siempre y cuando estén acorde con el derecho la regulación ¿qué cosa nos está diciendo? estar acorde es dentro de un contexto social donde nosotros podamos negociar de manera adecuada los objetivos que han hecho han motivado ¿a quién? a la reunión de las partes en torno a la confección del mismo por eso que la autonomía regulada es el término que yo expreso es el adecuado para poder configurar de manera apropiada lo que es el ejercicio de la autonomía ¿por qué? porque en sí el ser humano no puede ir más allá de situaciones que puedan traer consigo consecuencias que afecten a los demás por último ¿dónde puedo encontrar yo este tema de la regulación de los contratos de manera muy general? en el artículo 62 de la constitución si bien es cierto estamos hablando del 140 del libro segundo no podemos llegar bajo la efigie de la estructura que el señala que la constitución es la norma fundamental en la cual se sitúa descansa nuestro sistema jurídico entonces ¿la constitución es ajena a esos temas? no busquemos el 62 y ahí vamos a encontrar lógicamente no por la profundidad de nuestro código civil la regulación de estos temas siguiente un ejemplo claro de la autonomía de la voluntad del privilegio que tiene esta figura esa relevancia que podemos decir así es el pacto sumo cerrado el respeto de lo que las partes quieren es decir el reflejo de esa autonomía regulada es el respeto al acuerdo a la palabra empeñada es decir nos está diciendo que las partes concurren acorde a derecho y que no puede existir modificación posterior que disconfigure si decimos así o que vaya en contra de lo que previamente fue acordado y aquí traigo acotación otra figura que fue adoptada inclusive de modelo argentino muchas veces cuestionada que es el tema de los actos propios ¿no? que es un tema que lógicamente la persona no puede desdecirse de lo que ha dicho o ha manifestado y luego decir oye ¿sabes qué? luego de cinco horas me retracto de lo que dije situación que encierra una frase necesaria en nuestro sistema jurídico nacional ¿cuál es? seguridad jurídica pues seguridad jurídica que muchas veces no encontramos simplemente con la firma de un papel que muchas veces no encontramos simplemente en la palabra empeñada y que recurrimos institucionalmente muchas veces a notarías o registros públicos para poder hallar ¿qué cosa? esa seguridad que muchas veces no la encontramos en los acuerdos que hemos tomado ¿está bien? ¿qué podemos decir con respecto a la voluntad y el reflejo de esa frase pacta sum servano? primero ¿que tiene repercusión en el ámbito contractual? sí es el respeto a la palabra empeñada al acuerdo a la voluntad de las partes y que debe ser respetada hasta el final en el cumplimiento de la misma segundo ¿ese respeto a la voluntad es producto de qué? del acuerdo nada ha sido impuesto nada ha sido negociado bajo la mesa no hay nada oscuro entre comillas ¿por qué? porque eso puede derivar en un caso ya sea de nulidad o anulabilidad del acto jurídico siguiente entonces ya para concluir porque mi objetivo no es cansarlos y hay que escuchar a los maestros que nos acompañan hablar entonces de la autonomía de la voluntad y el orden público que es un aspecto que va más allá del articulado del código yo diría que es un principio social y moral la piedra de torque si decimos así va a ir de la mano con el título preliminar que ya defendí ¿y en qué artículo? en el artículo 5 el orden público las buenas costumbres van a ser esas pirámides que van a formar esa frontera en donde yo me tengo que mover si decimos así para poder estipular ¿qué cosa? una regulación jurídica adecuada a esa situación jurídica subjetiva luego la autonomía de voluntad como principio es la base del derecho privado sí pues señores ¿por qué? porque va a manifestar y eso es lo que hace diferente el derecho público y el derecho privado ¿por qué? porque en el derecho privado lo que se le hace caso si decimos así es lo que al ser humano quiere y que lógicamente tiene que estar acorde ¿con qué? con lo que expresa el derecho entonces un acto jurídico privado es distinto a un acto jurídico público ¿por qué? porque el acto jurídico privado nace del acuerdo interno de las partes con ese respaldo debidamente regulado por las normas no sólo del código civil sino todo el sistema jurídico en general vamos ya a las conclusiones para ir ya esbozando a dónde hemos querido llegar con este desarrollo normativo histórico jurídico de esta institución primero la libertad origina una voluntad regulada recuerden el término que debemos de utilizar en autonomía privada autonomía de voluntad es una voluntad regulada una autonomía regulada ¿qué significa eso? que no debe ir que no debe estar en contra de la regulación buscada por el derecho luego el contrato ya me voy a citar a una de las instituciones que he ido estudiando a través de la exposición es uno de los medios a través de los cuales la persona puede realizar sus ideales intereses fines y aspiraciones miren lo que nosotros estuvimos expresando al momento de la humanización del contrato o sea ¿qué es lo que en mí recae como tal como esa figura? habíamos hablado que el acto jurídico ¿no? en pureza es ese vehículo que lleva a la concretización de lo que es la regulación jurídica de la voluntad y nadie niega eso pero si yo le sumo a la patrimonialidad el acto jurídico le faltaría un tratamiento mucho más preciso y ese tratamiento preciso ¿dónde lo encuentro? ¿en el 140? lo encuentro en el 1351 en AD en adelante entonces esa es la razón de ser que nosotros debemos de utilizar ¿no? lamentablemente como le dije la modernidad el avance trae consigo que se desmitifique o se deje de lado lo que es la humanización del contrato precepto peligroso porque podemos caer en una especie de robotización del derecho civil y por último los límites a la voluntad no solo responden a situaciones legales sino también de orden público recuerden hay gente que dice ¡ay! yo no salgo del 140 ¿no? de adelante hasta antes del libro de familia todo eso es mi ley para mí yo muero encima de eso no no debemos circunscribirnos únicamente a lo que dice el orden público las buenas costumbres las normas de convivencia social juegan un rol importante al momento de confeccionar la voluntad que va a derivar en consecuencias jurídicas siguiente la parte final en este tema de autonomía privada autonomía regulada autonomía de voluntad yo quiero hacer un balance en el presente y en el futuro y con esto concluyo ¿por qué? porque he encontrado que es un tema inacabable pues es un tema polémico y que siempre va a consintar posiciones encontradas desde los italianos como hemos citado a Betis y Chetorropo hasta los nacionales de Lizardo Tawad del maestro del maestro José León Bandara Fernando Vidal que lo vamos a escuchar y que lógicamente nos dicen que esta institución sigue plenamente vigente en el estudio del derecho civil no podemos decir ah no la voluntad ya todo está terminado quien piensa así está mal de ahí nomás ya partimos ¿por qué? porque como lo habíamos manifestado la realidad supera el derecho ¿ustedes creen que cuando se dio el código 84 se pensaba en contratos en masa? ¿se pensaba en contratos electrónicos? ¿se pensaba en contratos por ejemplo los que hacen mercado libre o algo por el estilo? entonces reflexión si hoy estamos en 2013 ¿cómo será de acá cuando sea 2033 por ejemplo? 20 años más ¿no? entonces ¿qué nos está diciendo? que ese presente nos tiene que tomar a reflexionar que algunas normas si bien es cierto no queremos una modificación total tiene que basarse en una correcta interpretación integral del hombre de derecho ¿qué significa eso? que no todo lo que está escrito tengo que repetirlo ¿qué es lo que nos diferencia de los abogados buenos y los abogados malos? la forma en que interpretamos el derecho es la única manera de hacernos diferentes a los demás y por último en el futuro la tecnología los avances la modernidad trae consigo a que las formas de negocio jurídico acto jurídico evolucionen cada día más por ende una muestra es el código del consumidor por ejemplo muchas veces cuestionado criticado pero por otro lado ¿qué cosa tenemos que decir? nadie va a negar que el código civil y el derecho civil es el derecho madre hoy que estamos 27 de junio del 2013 cuando estemos en el 33 y en el 43 vamos a tener que seguir reflexionando en torno a ese tema sin desmerecer lo que ya se ha estudiado pero como consecuencia de la modernidad y los avances nos obliga aquí a seguir estudiando este tipo de instituciones muchas gracias 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 aplausos aplausos